Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero ir a estar muy bien, se ven todos ustedes. Bienvenidos a este Sogeno de Favorito, Sogeno de Favorito, Series Pro. El día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo. En tu telenovela favorita, El Ángel de Aurora, en punto de las 4 y media de la tarde, en Biblia en exclusiva, por Cana, todas las estrellas. Y es que en el capítulo del día de mañana, estaremos viendo cómo Gabriel se presenta ante Aurora. Y dirá que él es su hijo, él es su hijo, Ángel, Gabriel. Y al fin la felicidad de Aurora podría verse realizada. Despiertas, tranquila Aurora. Punto de las 4 y media de la tarde. Un video en exclusiva, por lo que no es de las estrellas. No es bien. Un video. Someガas. Un video. Gracias por ver el video.